Música Estamos en el McDonald's, en Miún, en el centro comercial Chingudi y llevo más de tres años trabajando aquí. Víctor es un compañero que vino a trabajar con nosotros hace ya dos años. Víctor entró un día de invierno, me acuerdo perfectamente, con miedo y a expensas de qué es lo que le iba a suponer empezar a trabajar con nosotros y más rápido de lo que él pensaba fue capaz de ponerse manos a la obra y hoy en día es uno de los mejores compañeros que tenemos trabajando con nosotros. Mi trabajo es por las mañanas, entro a las nueve de la mañana y mis tareas son hacer el salón, bueno, donde estamos aquí ahora y primero hago mis tareas, primero barro y luego friego y luego hago los baños. Y una vez que he hecho todos los baños, pues me voy a donde los juegos y hago lo mismo, barrer y fregar todo. Y la relación que ahora tengo con Gureac afortunadamente es más estrecha en tanto en cuanto el trabajar con vosotros me está ayudando a saber qué es lo que hacéis, a conocer a la gente que formáis parte del grupo y diría que es una relación súper positiva la que tengo con Gureac. Empecé con una preparadora también, me empezó a enseñarme las tareas que tenía que hacer, las tareas, cómo va la cosa y ya poco a poco pues ya empecé a hacer ya todo y ya me he suelto ya bien todo, ya se hacen las cosas todo y rápido y con agilidad y ya están todos muy contentos conmigo. Llevo un ritmo de aprendizaje como el de todos los demás. Nosotros le enseñamos las tareas, nosotros le hicimos el seguimiento de lo que tenía que hacer y a partir de ahí él desarrolla sus tareas completamente independiente, igual que el resto. Ya me he hecho aquí ya, pues ya sé cómo va la cosa. Espero seguir aquí mucho tiempo.